Eso es lo que levantó la nota. Esas son gaviotas, pero no os preocupéis tampoco, pero mirad el bando a ver qué tela hay. Si yo practicara mi deporte. Qué guapo. Guada, guada, no toques eso, déjalo como está, gracias. Mira, mira lo que está pasando ahí. No quiere ver cómo estaba quedando el vídeo. Hay carros blancos. Mira, estos son carros blancos. Mira, esos son carros blancos. Esto mola también, ¿no? A ver si puedo seguir o no. Yo diría que eso es una recurvir rostra-boceta. Y ahí sí puede. Qué galletas son. Sombrías y herridoras. ¿Y oyes las brujas? ¿Veis las brujas? ¿Y también detrás de nosotras lo sois? ¿Veis las brujas? ¿Veis las brujas? ¿Veis las brujas? también son grullas vienen para acá, Dios mío, vienen para acá son todas gaviotas, no, son grullas lo que viene o lo que se va, más bien no, no, está viniendo está viniendo hacia arriba es que es una pasada, ¿eh? bueno, esto sí es lo prometido han faltado los bigotudos esta mañana, pero esto es lo prometido hay unos 3.000 grullos 4.000 no, bajo a 2.000 mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí mira qué pasada, mira qué pasada lo de detrás lo de detrás es que los he visto antes juntos ah, sí, sí, sí yo he visto ahí eso es de eso qué pasada qué pasada está pasando un tiro guau, guau guau, Aitor, qué vídeo vas a tener luego nunca queda bien no no